Vento, quien está acusado de liderar una banda de asociación ilícita y con este tema llega nuestro compañero Sebastián Salas. Seba, ¿cómo estás? Bienvenido, Nadia. Hola Marisol, hola Sergio, ¿cómo están? Bueno, así como anticipaban ustedes, digamos que es el día más importante en esta mega causa federal desde aquel 5 de mayo en que se imputó a Walter Vento y a alguno de sus presuntos cómplices y luego el 8 de junio cuando se vivió una segunda ola de imputaciones que también involucró a personal policial. Este lunes, al reanudarse la actividad en tribunales, luego de dos semanas de peria judicial, el juez que investiga la causa, que es Eduardo Pujléndonas, recordamos que él es juez federal radicado en San Rafael, decidió dictar el procesamiento contra no solamente Walter Vento, su colega, sino contra los otros 21 sospechosos que tiene esta mega causa. Recordamos que son siete personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas para favorecer a precios. Banda que lideraría el juez federal Walter Vento, donde también hay participación de algunos abogados. Luego también fue procesada la pareja de Walter Vento, Marta Isabel Boisa, que también es funcionaria judicial, en su caso está acusada de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y el resto de los procesados en el escrito que trascendió hoy, que tiene aproximadamente 840 focas, son aquellas personas que están acusadas justamente de efectuar los pagos de las coimas para acceder a distintos favores como la libertad o la falta de mérito en distintas investigaciones que lideraba Walter Vento. Sí, la situación y el tema cambia la información y cambia el sentido con los titulares hoy, principalmente en el portal allí, tal como lo han publicado en Diario 1, este procesamiento al juez y todo lo que estás contando, Sebastián, con la situación familiar. ¿La justicia sigue tomando testimonios con respecto a nuevos casos que van apareciendo o gente que decide declarar y contar lo que ha pasado en algún momento con el juez federal? Sí, lógico, lógico. La investigación va a seguir su curso. A ver, para que se entienda, en un principio Walter Vento y todas estas personas que mencioné recién fueron imputados por pedido del fiscal. Es decir, que el fiscal entendía que había elementos para acusarlos. La diferencia con el acto que se realizó hoy con el procesamiento es que el juez, digamos, la persona que revisa la investigación del fiscal, analiza todas las pruebas de la fiscalía, todas las pruebas de descargo de los sospechosos. De hecho, recordemos que hace unas semanas Walter Vento estuvo declarando en el expediente y ahí analiza si hay que avanzar con la investigación, es decir, hay que procesarlo o dicta el sobreseguimiento, la falta de mérito. En este caso, digamos que el juez le dio la derecha a la fiscalía en todos los sentidos porque, como decía recién, procesó a estas 22 personas. En algunos casos también dictó la prisión preventiva, en otros no. Particularmente con el juez Federal Walter Vento, él dictó la prisión preventiva, pero recordamos que no se va a hacer efectiva hasta pasar por el proceso de desafuero, que es algo que se está realizando en el Consejo de la Magistratura. ¿Y qué tiempo lleva, Seba, el proceso de desafuero? El proceso de desafuero, bueno, el Consejo de la Magistratura entendió que tiene que avanzar la investigación y ahora, bueno, que tiene que conformar el Consejo y determinar finalmente si Walter Vento va a ser desafuado o no. Hasta el día de hoy, Walter Vento sigue cumpliendo sus funciones normalmente. Recordamos también que es el juez electoral, así que justamente en esta época de armado de listas de los frentes electorales, si hay, por ejemplo, alguna impugnación que parece que es algo que se va a venir, bueno, va a ser Walter Vento el que tenga que resolver ese asunto, al menos hasta el día de hoy, porque sigue cumpliendo sus funciones como magistrado. Una situación curiosa la que se da en nuestra provincia, ¿no? Porque después podría justamente cuestionar las decisiones que tome un juez que es investigado por la justicia. Sí, lógicamente, lógicamente. De hecho, ya han presentado, tanto desde el ámbito político como desde el ámbito judicial, algunos escritos para que sea apartado, por lo menos, en cuanto a la jurisdicción electoral de Walter Vento. Así no resuelve con las elecciones que ya se refieren en cuestión de semanas. Les agrego otro dato, chicos. Otro importante de lo que ocurrió hoy es que, además de dictar el procesamiento, dictar la prisión preventiva, también se trabó un embargo contra todos los sospechosos. Y en el caso de Walter Vento y de Marta Boisa, de su pareja, en cada uno de ellos, el embargo que se trabó supera los 150 millones de pesos. Así que estamos hablando de sumas de dinero muy importantes. Esto obviamente va acompañado de la sospecha del enriquecimiento ilícito y el lavado de activos que tiene la fiscalía contra él y su pareja. La última pregunta de mi parte cortita, Sebastián, ¿qué han dicho el cuerpo de abogados que defiende a Vento? ¿Se ha pronunciado en las últimas horas? Por ahora no se han expresado, veremos en los próximos días. A ver, veremos lo que dice mediáticamente. Judicialmente, lógicamente, lo que van a hacer ahora es presentar una apelación para que...